Música Se refugian en la iglesia del pueblo para protegerse de las balas de los criminales que operan en su región, temen por su vida y no lo ocultan. Son mujeres de Pareo, Sirimbo y Condémbaro, en Tancitaro, Michoacán, que dejaron todo en sus poblados para huir de la violencia. Ahora sí que todavía los matan y van y nos los tiran al pie siendo familiares de uno y eso es que para que escambiente uno quién manda aquí y que ellos son los que mandan. Fueron asiladas en el albergue parroquial de la cabecera municipal Tancitaro tras huir de la violencia en sus poblados. Nos amenazan, nos amenazan a todos y ya estamos hartos de todo esto. Queremos paz, queremos vivir tranquilos, que nuestros hijos vayan a la escuela y nosotros quedamos tranquilas en nuestros hogares. Estamos hartos de todo. Viven en pueblos humildes que sobreviven de la agricultura, pero no quieren dinero, quieren paz. Pero ahorita no queremos dinero, queremos la paz. La paz. Queremos seguridad. Queremos seguridad. Ya no sabemos qué hacer nosotros. Que nos apoye con el gobierno para que nos ayude a los comunitarios. No queremos que venga a desarmar los ayuntos porque qué vamos a hacer. Estas mujeres víctimas de una violencia que nunca buscaron, piden a los gobiernos, claman seguridad para que regrese la paz. Aunque no nos apoye con dinero, queremos que lo que nosotros se produce, frijol, maíz, y no lo queremos comer. No queremos más nada ni carne ni nada, queremos la paz. Es la voz de madres desesperadas que tuvieron que pedir auxilio a la iglesia para protegerse de las balas. Con información de Carlos Machorro, informa Cuasar TV.